Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Para este lunes 13 de febrero se llevará a cabo una capacitación en cuanto tiene que ver a los pagos de impuestos de industria y comercio y pago en línea. La invitación la extiende el tercero municipal para que la gente se haga presente en esta capacitación que no tiene ningún costo. La invitación es para el próximo lunes dentro del programa de cultura tributaria que tiene la administración municipal del alcalde Julián Landre de la Torre. Tenemos programado para el próximo lunes la capacitación de actualización del impuesto de industria y comercio. Adicionalmente un taller para todo el tema que tiene que ver con la liquidación en línea de este impuesto. Un aplicativo que haya diseñado el municipio para facilitarle la liquidación del impuesto a los contribuyentes. Antes de reiterarle la invitación el próximo lunes especialmente a los contribuyentes del régimen común del impuesto de industria y comercio para que a partir de las 5 de la tarde en el Salón Lourdes se acerquen y reciban la información relativa a este impuesto. Es un programa que se hace en convenio con la Cámara de Comercio de UGA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!